Y mirad, a todos aquellos que alguna vez durante estos 40 años de democracia votaron al Partido Socialista, e incluso también tenemos que pedir la confianza y el voto para aquellos que nunca han votado al Partido Socialista y que incluso, pues tampoco soy yo su candidato preferido, pero que visto lo visto, el único partido y el único proyecto político que garantiza la estabilidad del sentido común y una España cabal es el Partido Socialista Obrero Español. A todos ellos nos tenemos que dirigir. Vetan antes de que se vote. Se van repartiendo ministerios, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Universidades. Si es que no tienen ni sentido común ni sentido del ridículo. Esto es lo que les pasa. Y ayer ya escuchamos también al hijo de Suárez, a Suárez Dilliana, hablar del aborto, de los neandertales, de la prehistoria. Tenemos una derecha predemocrática y otra derecha que viene de la prehistoria, ¿no? Que habla de neandertales y habla de recortar los derechos de la mujer. Pero en realidad, amigos y amigas, lo más importante es que ellos sigan hablando de neandertales, que nosotros vamos a hablar del presente y del futuro de este país. Gracias. 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 Gracias.